Un juez de control ordenó la cancelación de dos acusaciones que la Fiscalía General de la República mantenía en contra del abogado Juan N. por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de lavado de dinero y delincuencia organizada. Fuentes cercanas al caso informaron que este miércoles se realizó una audiencia en el Reclusorio Norte, en la que el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor determinó el sobreseguimiento de las dos causas penales al determinar que los recursos económicos que tienen en diferentes cuentas bancarias no son ilícitos, por lo que no existían elementos para mantener la acusación en su contra. El abogado Juan N. fue detenido en junio de 2019 y fue vinculado a proceso penal en cuatro asuntos diferentes. El primero, por defraudación fiscal. El segundo, estaba compuesto por dos delitos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El tercero, por fraude y el cuarto, por el delito de peculado, delito del fuero común que se inició en un juzgado del Estado de Chihuahua. Actualmente, el abogado Juan N. ya se encontraba en libertad, pues utiliza un brazalete electrónico como parte de las medidas cautelares que un juez le cambió el año pasado. En septiembre de 2023, el juez ordenó su prisión en libertad por el delito de defraudación fiscal por más de 36 millones de pesos. Es el único delito federal que lo mantiene bajo proceso penal. En esa ocasión, el juez ordenó el uso del brazalete electrónico que aún debe mantener, la entrega de su pasaporte y el pago de una fianza de un millón de pesos. Con información de Mario Torres, Noticias NMás. Noticias NMás